Ah, no grabas bien. Ah, porque está oscuro, ¿verdad? Allá está la luz del miedo. Está caminando y caminando para atacar el rato, como no sé, que no se querrá salir. Me llenan los ojos. Camila. ¿Qué haces, Camila? ¿Estás riendo? ¿Qué haces, Camila? Un saludo. ¿Tienes sueño? ¿Dónde está el Diego? ¿Dónde está el Diego? ¿El Diego dónde está? ¿No te guardas del Diego? Te voy a grabar los ojos. No te muevas, te voy a grabar el ojo. Un zoom al ojo. Ándale. Tienes el ojo café, ¿verdad? ¿Tienes el ojo café? Pero sé que sí. Te desviaron la piel. Un café, ¿verdad? Digo, el cabello. Un café, ¿verdad? Un café, ¿tenía ver? O sea, ahora está un close-up para la lengua. ¿Tienes un ojo? Un café, ¿verdad? Un café, ¿verdad? ¿Y el Juan? ¿Dónde está el Juan? ¿Y el Alex? ¿Quién es Victoria Curiel, Gami o Chipe? El Alex y el Ángel. ¿Quién es Victoria Curiel, Gami o Chipe? ¿Puedo saber hacer de allá, de los de Los Ángeles, no? ¿Pero a quién le pusieron así? 2544, Ontario, California. ¿Cómo? No, 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 no.